por el crimen de una estudiante de bachillerato. La joven de 17 años salía de su casa rumbo al colegio cuando fue abordada por dos sujetos. A las 5 y 45 de la mañana, Laura Valentina Acevedo salió rumbo al colegio. La joven salió de su casa por esta calle, a escasos 50 metros, fue abordada por dos sujetos que le propinaron varias heridas a la altura del cuello. La comunidad en el sector dice que se debe a la inseguridad en el barrio. A mi hija cada rato la atracan en el puente. La policía dijo que no se trató de un caso de atraco. Aquí el cuerpo técnico de investigación de la Fiscaría encuentra todos sus elementos, como es el celular, como son los audífonos que la niña en ese momento portaba, por lo tanto se descarta totalmente que haya sido un atraco. Se investiga como responsable a un conocido de la joven. De acuerdo a las versiones que hemos podido recibir acá, se trata de una situación personal, inclusive pasional. La familia recibe asistencia psicológica.